¡Hola! Soy Nelson Pizarro y esto es En Pop. ¡Hey! Ya tenemos fecha de regreso a las encinas. Apúntate en el calendario el 18 de junio, porque esa es la fecha del estreno de la cuarta temporada de Elite, el fenómeno juvenil de Netflix que llegará a nuestras pantallas con un semi-renovado reparto. Al elenco se unen Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Caridi, Paul Grange, Diego Martín y Valentina Zenere, quienes darán vida a nuevos personajes y tramas que se relacionarán con Itza Escamilla, Miguel Bernardo, Aaron Pieper, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós. Aunque extrañaremos a Lucrecia, la razón de Dana Paola de no seguir en el proyecto fue totalmente válida, al querer dedicarle el 100% solo a su carrera musical y dejar de seguir jugando a lo que ella llamó Hannah Montana. Soy Nelson Pizarro y esto fue En Pop. ¡Gracias! ¡Gracias!